el bombo es un tambor muy importante muy divertido es originalmente de china el bombo es diferente de la tarola porque el bombo no tiene alambres o resueltes en la parte de abajo el bombo se hace en diferentes medidas y es muy importante en toda clase de música el bombo se puede tocar con masos o con maquetas o con una combinación de ambos este bombo se le llama bombo de piso porque tiene patas para poner en el piso con otros tambores junto con la tarola hacen un equipo perfecto para hacer toda clase de ritmos probablemente tú conozcas algunos de los siguientes como ves es un tambor muy sonoro es un sonido muy bajo y es muy divertido si tú no tienes un ojo en casa puedes usar estos elementos para replicar el sonido una caja de cartón o una cubeta o una hilera de plástico o una combinación de ambos si usas una cubeta de plástico pon una caja de bajo para amplificar el sonido puedes usar una cuchara de cocina de plástico como si fuera un mazo sujétalo con tus rodillas un sonido muy bajo y muy sonoro ahora si puedes practicar con tu tarola y con tu bombo y creas ritmos no te olvides escuchar tu música favorita y practicar con ella no te olvides escuchar tu música profunda